Dicen que en Costa Rica no sabemos mucho de política. Y si bien saberlo todo podría ser complicado, acá te van tres curiosidades importantes sobre la política costarricense. Primera curiosidad, Costa Rica es el único país de América declarado Estado Confesional, o sea, con una religión oficial, en este caso el catolicismo. Segunda curiosidad, los conflictos bélicos más conocidos en los que participó Costa Rica fueron la campaña nacional de 1856 y la guerra civil del 48. Pero hubo más, como la guerra de Coto de 1921 y la invasión de Costa Rica en 1955. Y tercera curiosidad, desde el 2020 se crearon tres cantones nuevos, Río Cuarto siendo el número 82, Puerto Jiménez el 83 y en el 2022 se creó el número 84, el cantón de Monteverde. Si quieres aprender más sobre política costarricense, no te puedes perder animales políticos. Serie documental de tres episodios que nos explica los procesos políticos nacionales a través de una mirada reflexiva y profunda de la actualidad. Este y otros contenidos los puedes ver en la plataforma de streaming de Acceso Libre, UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Curiosidades.